No vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol ¿De qué sirve la soberbia? ¿De qué sirve aparentar? Si en las cosas más sencillas Está la felicidad Menos mal que mucha gente Gente buena de verdad Esos que tienen de todo Y no han perdido la humildad Uno vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol ¡Ahhh! ¿Puedes repetirme, por favor? No, pero en francés me garga. Yo le hablo inglés, le hablo castellano, pero en francés me garga. ¿Me puede repetir, por favor, lo que me dijo? ¿Qué pasa con usted? Se lo dije en griego, yo en inglés. ¿No lo entendió? No, no lo entendí. Bueno, muy bien. Yo lo voy a repetir eso para que lo entiende y le quede carito. Jugarte. Sí, dos puntitos. Está despedido. O sea, no labura mal la empresa. Basta. ¿Perdón? Usted está muy equivocado. No, el que vive equivocado acá hace mucho, Pirulo, es usted. No, no, no. Miren, yo pude haber cometido errores involuntarios, pero eso no justifica semejante decisión tan drástica. Ah, sí, no me digas. Sí, le digo, le digo. Además, que usted no me puede echar a mí. Además, que sí lo puedo echar. No, no me puede echar. Evidentemente, acá hay un teléfono compuesto, ¿no? Sí, porque a usted no le ha comunicado, a usted no le llegó sus oídos. Algo pasó, usted no se enteró. A ver, déjame. De que yo, a Alberto Tito Roldán, soy el heredero, así digamos, directo de la señora Mercedes. O sea, sí, y yo soy el dueño completo de la Mercedes-Benz de los Acorporation. O sea, sí, que además tengo muchas pruebas para demostrar que usted es un tránsula. ¿Cómo que Tito y Yolanda se van a casar? ¿Qué decís, Mercedes? No, no se van a casar. Tito y Yolanda no se van a casar. Se van a casar. No, no. También, claro, se van a casar. Me lo dijo él y se lo anunció a la familia. No lo puedo creer. ¿Qué decís, Mercedes? Bueno, más vale que lo creas, Cecilia, porque es así. Pero Tito no me puede hacer una cosa así. ¿Cómo se va a casar con Yolanda? Mercedes está esperando un hijo conmigo. Que no va a poder. Tiene el dinero a vivir su vida, te la cuentas. No va a cambiar todo por este episodio. Pero es horrible. No me puede hacer una cosa así, Mercedes. Bueno, está hecho. Decime que no es cierto. Por favor, te digo. Es cierto, Cecilia. Tomalo como lo mejor que pueda, pero es verdad. Pero cómo me equivoqué, Dios mío. A esta altura de mi vida, no lo puedo creer. Yo no puedo verte así ahora. Y me acuerdo en un minuto, Tito, o quien no sé tanto, a pedirte que estuvieras con él. Y vos le dijiste que no, porque a menos que no echaste. No podés ahora hacer un arrepentimiento tardío. Lo siento mucho, Cecilia. Pero es así. Pero qué mala persona. La mala persona no es. No lo defiendas más. Lo defiendo, Cecilia, porque es mi hijo. Yo también defiendo a mi hijo. Y decirle a tu hijo que no va a conocer nunca a mi hijo. Nunca lo va a conocer. Nunca. Cómo me gusta esta peladita tan, pero tan brillosa. Bueno, pero, pero, pero. Un momentito, por favor, señorita, que no es mi cumpleaños. Pero eso qué importa. No, 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 sí qué importa, sí qué importa. Usted me dijo que era un regalito, me encantó feliz cumpleaños, yo supleo a Belita y todo. Sí, sí, yo quiero ser tu regalito, aunque no sea tu cumpleaños. Tonto. No, yo no quiero nada que no me corresponda. Ay, qué divino, qué divino que sos. Cómo me gustan. Por eso has rechapado la antigua. Cómo me gustan a mí. Pero te advierto algo. No empieces así a hablarnos, porque te voy a terminar proponiendo matrimonio. Uy, mi temor. Bien, paremos acá, paremos acá, por favor. ¿Qué pretende de mí? Tantas cosas, Garby, tantas cosas, pero primero quiero entregarte algo muy importante. Una cosita que te traje para vos. Sí, 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 sí. ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿De veras lo querés saber? Sí. Es una sorpresa. Pórtame, falta una sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas? Bueno, decime, ¿dónde es tu oficina? Allá. Allá. Allá, mi amor, yo no sé. Vamos, vamos, vamos. Allá, vamos. Allá, vamos. ¿Pero qué dijo que me llamaba Transfuga a mí? Sí, Transfuga. ¿Quién me llamaba a mí, Transfuga? No, ¿a quién? ¿A usted? Van a tener que demostrarlo esto, con exactitud lo que dice. ¡Que no me voy a demostrar con exactitud lo que digo! No, usted no. La justicia tendrá que demostrarlo. No, la justicia no, no le conviene. No saca, lo digo que cae en cana. No voy a ir en cana yo. Olé, olé. Es que yo no quiero que vaya en cana. ¿Usted no me entendió? Yo no quiero que labure mal la empresa. O sea que está despedido. No quiero que vaya en cana. Yo voy a trabajar en la empresa. Olé, 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 olé. ¿Usted no va a laburar? Sí, voy a trabajar. Sí, 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 sí. ¿Perdón, me está desafiando? Sí, muy bien, que inteligente. Sí, estoy desafiando. ¿Qué pasa si lo desafío? ¿Y qué pasa? ¿Está mal? Quiero pruebas, soldán. Las pruebas, arriba de la mesa. Y no me contestaste nada, María Estere. ¿Vos querés ser o no querés ser mi novia? ¿Por qué me mirás así? Porque es la primera vez que un hombre me lo pide de esta manera. ¿Sabés qué pasa? Que, vamos, yo necesito que me conteste lo antes posible porque tengo que hablar con el tito. ¿Y para qué tenés que hablar con el tito? Yo tengo código, ¿viste? En el barrio las cosas se hacen así. Tu viejo no está, tu hermano es el varón más grande y yo le toqué a... le toqué a pedir la mano a él. Ay, cacho. Pero vos estás pensando en una relación. ¿En serio? En serio y para toda la vida. En eso pienso yo. No lo puedo creer. No lo puedo creer, cacho. Vos no lo podés creer, pero no me contestaste. María Estere, ¿querés ser mi novia? Espero que lo que armé con Liza salga bien porque si no me voy a tener que matar. ¿Pero qué estás diciendo, Emilio? Vos no te tenés que matar ni por eso ni por nada, ¿eh? Por favor. Bueno, en realidad el que tengo que matar es a Roldán. Pero basta, Emilio, decir tonterías, ¿eh? ¿Qué vas a estar 10 años en cana por matar ese grasa? No, no, no. Por favor, 10 años por ese poligrillo. 10 años en la prisión. No, no. Por supuesto, no da, Emilio. No, no da. No da ni a paz. No da ni a paz. Lo que pasa es que hay algo que está bien claro, ¿no? Él y yo no podemos coexistir en este mismo mundo. Uno o los dos, además. Sí, eso es cierto, ¿viste? Pero no quiero pecar de pesimista, pero me da la sensación de que el que se va a tener que ir sos vos. Excuse me. Y sí, Emilio. Él se ha venido de todo el lugar, prácticamente. No te creas que va a ser tan fácil, brother. No va a ser tan fácil. No, no, no. Chavo, por favor, no. Sí. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Basta, basta, por favor. ¿Qué te pasa, Chuchi? ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿No te gusta el regalito? Me encanta el regalito. Y hace rato que yo necesitaba una alegría de estas. Pero bueno. ¿Y entonces? Lo que pasa es que cuando tenía Enke no tenía Conque. Cuando tenía Conque no tenía Enke. Y bueno. Bueno, pero yo no quiero que se pierda rápidamente esto que se termine enseguida. Voy a buscar Conque y vengo. Bueno, pero tomate tu tiempo. Ok, anda y volve rápido, ¿sí? Bueno, ahora vengo, ¿eh? Tiene que estar en uno de los cajones de Garby y Samantha. Samantha, en una carpeta que dice hubiera arte confidencial. Samantha, ¿por qué estás revisando mis cajones? ¡Qué susto! ¡Qué susto! Nada, supuse que se me había perdido un juguetito. ¿Qué traje? No lo puedo encontrar. ¿Y por qué pensás que está en mis cajones? No sé, no sé. Me confundí. No sé dónde puede estar. Bueno, me equivoqué. Me equivoqué. Seguramente lo dejé cuando llegué por allá. Vos no vas a ningún lado, Daniel. ¡Ay, ay! Pero no me aprietes así el brazo. Me duele. A mí me duele mucho más la mentira. ¿Por qué revisabas mis cajones? ¿Qué buscabas ahí? ¡Ah, mon amor! ¿Qué pasa? No sé, me quedé duro. ¿Ah, güey? Sí, me moví ese de golpe, quise mirar por el ventanal ese así de arrebato y me quedé duro. ¡Ay, serán los nervios! Sí, la estoy fallando como el culo. No sé, que si son los nervios... Bueno, 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 quedate tranquilo. Calma tuve, ¿eh? Tan bien que estaba con todo esto de lo de Fantino, todo. Mirá cómo quedé. Bueno, calma tuve, ya va a pasar. Debe ser que estás como estresado, ¿no? Te puso muy nervioso la situación. Sí, pero porque es una situación que para mí es rarísima porque me van a cambiar todo el look, ¿entendés? Voy a quedar re lindo. Y voy a conocer gente, ¿viste? De la alta esfera. ¿Viste? Y yo soy así, actor, y podemos llegar a ser como Susana Ximena y Ricardo Darín. De una. ¡Ay, ya dos! ¿Eh? ¿O no? ¡Ay, te gustaría! Me encantaría, así de Darín es un grosso, es rey grosso. Ay, sí, tú también, es lo malo. Y tú también, aparte no le fue mal a ninguno de los dos. No, no. Estaría buenísimo. Además, qué linda pareja que hacían, ¿no? No, hermoso. Qué lástima que se separaron. ¿Vos tenés miedo de así, de perderme a mí? ¿Vos tenés miedo de perderme? No, padutú. ¿Padutú? Padutú. Ché, padutú. ¿Sabés que el sillón este no lo usamos todavía, no? Podríamos usar el sillón, ¿no? ¡Excusé, Mua! ¡Excusé, Mua, madame chiquita! ¿Sí, Omar? Me parece que tengo contracciones. ¿Qué? Yo te dije que Samantha no era desconfiable. Tendrías que haber dicho a la gorda Barbie. A ella, a ella sí. Ay, mira, callate la boca, ¿eh? Callate la boca, ¿eh? Ella es buena mina, Samantha. Divina. Y aparte le gustan los pelados como a mí. Ella era la elegida. ¿Y por qué no llama? ¿Y por qué no llama? Para mí, que se pudrió todo, ¿eh? A vos se te armó flor de quilombo, ¿eh? ¡Callate! ¡Callate! ¡Callate que vos te iba a romper o te iba a vender al mercado de las pulgas! ¡Basta, eh! ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con nadie. ¿Con quién está hablando? Con nadie, con mi conciencia. Ay, mi señor. Con su conciencia. Disculpe, no quería interrumpir, pero... ¿Sabe algo de su amiga? No, no me llamó todavía. ¿Pero cómo no la llamó? ¿Y la carpeta no la consiguió? ¿Es de confiar ella? Ay, confío, mi hermano, confío. Es que lo que pasa es que necesito, necesito sacar peta. Sí, yo necesito que ella me llame para que me diga que está todo ok. ¿Y si Garbilla descubrió? No, no creo. Esa es Sodomita, ya debe estar con la chaveta por cualquier lado, así que no. Sí, pero ella abrió la boca y le contó todo a mi hermano. Mi hermano me mata, me mata. No, no, yo no puedo involucrarme tanto con eso. No va a ser peligrosísimo para mí también. Sí, pero si el Tito lo descubre, es el final. No me lo va a perdonar en su vida, en su vida. Bueno, ella iba a tener que elegir. ¿Qué cosa iba a tener que elegir? ¿De qué lado está? Eso tiene que elegir. Hay que tomar decisiones, elecciones, señora. No sé de qué me habla. No se puede estar bien con el dios y con el diablo. ¿Quiere estar con su hermano o conmigo? No sé, ¿usted quién es el dios o el diablo? No me contestó en la mesa. ¡Ay, termínenla! ¡Basta! No me pregunte eso ahora, por Dios, concéntrese en Samanta, que nos llama. ¿Por qué? ¿Por cuá? ¿Por qué? Con esa respuesta me estás contestando perfectamente. ¡Cállese! ¡Termínenla! ¡Samanta, Samantha! ¡Samanta!